¡Haré mi rutina para endurecer los glúteos! No sé bien qué son los glúteos, pero los voy a tener durísimos. Ah, sí, sí, eso es... es fascinante. ¿Sabes qué? ¡Cuando los criminales vean mis glúteos! ¡Se van a ir corriendo! Ok, es obvio que eso está pegado al piso. Disculpen. Conejo, gato, ¿alguno conoce al Capitán Snowball? Eh, sí, no, sí, sí lo conocemos. Y aquí vamos. ¡Uh, súper! Me llamo Daisy y es urgente que hable con él. Un pobre animal indefenso necesita que lo salven. ¿Qué? ¿Que lo salven? Sí, necesito al Capitán para una misión ultra secreta de rescate. Bueno, me tengo que ir, pero mucho gusto. ¿Cuál era tu nombre? Ok, no pones atención. Soy Daisy. Como sea, voy corriendo a hablarle a un amigo que es vecino de un señor que conoce a la cuñada que... Bye. Eso es todo raro. Uy, hermana, y se va a poner más raro. ¡Es conejora del show! ¡Auxilio! ¿Tienen hambre? ¡Clarar! ¡Snowball! Eh... ¿Y él está bien? No, no, para nada. No. ¡Hola, ciudadanos! ¿Quién es él? Soy el Capitán Snowball. ¿Alguien aquí anda buscándome? ¡Uh, yo, Capi! ¡Muy bien! A ver, cuéntame tu historia. Ok, pues, todo comenzó cuando venía de regreso de mis vacaciones. Nuestros humanos venían a salvo en los compartimentos superiores. Y nosotros estábamos expulcando sus cosas. Los humanos siempre culpan a la aerolínea. ¿Qué ofreces? ¿Te cambio un par de calcetines por unos calciones deportivos? ¿Limpios o sucios? No están limpios. No, están palomeados. Y entonces escuché un ruido. Yo no hablo felinés. Pero por lo que entendí, era un adorable y asustado cachorro de tigre llamado Hu. Ese pobre gatito bebé estaba atrapado contra su voluntad. ¡Órale! Oye, eso es súper increíble. ¿Verdad que así? No, o sea, literalmente no le creo una palabra. Sin ofender. O si oféndete, como sea, me da igual. A ver, perdóname. La ofensa fue bien recibida. Esa historia pasó y se pone peor. Cuando el avión aterrizó, volví a ver a Hu. Se lo estaban entregando a su nuevo dueño. Y ese señor... Ese tipo se veía tan malo y tan cruel desde su narizota hasta los pies. Ese tigre necesita al Capitán Snowball. Daisy, vámonos. ¡Ah, sí! ¡A salvar al tigre! ¡O a morir en el intento! ¿O no? Digo, podríamos. Bueno, más bien tú. Tú traes el traje brillosito. Todo el mundo te va a ver. A mí ni quien me pelea.